bienvenidos amigos y bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno esta vez traigo un vídeo que ya me habían pedido era sobre cómo crear este post en el nuevo foro de min lc supongo que ya sabrán cómo registrarse o sea es muy básico te pide un correo electrónico te pide un nombre en el foro una contraseña una vez que le das eso esos datos te mandan un correo electrónico a tu correo vaya abres el link bueno abres el correo te mandan un link lo abres te mandan a la página y dice que ya está registrado o que eso sería lo básico porque cómo crear un post vamos a ir a lo que es la sección de foros aquí en la sección de foros está está bastante bien ordenada es decir verdad aunque los jugadores o los usuarios más bien no saben identificar cada cada foro cada subforo se podría decir que tiene este este foro cada cada sección no la saben identificar un ejemplo vamos aquí a la de eventos vamos aquí a la de difusión del foro ok primero vamos a la de eventos ok vemos que aquí sí sí que hay varios eventos evento semanal evento de team pp sorteos etc aquí sí está bien pero un ejemplo en este que es difusión del foro este es difusión o sea algo que se quiera difundir en el foro por alguna cosa y bueno vemos que vean aquí necesito ayuda a lo mejor y éste sí sí podría ir aquí pero el de pido respuesta por favor supongo que será algún baneo me banearon sin razón me banearon injustamente compro van el de compro van puede que si vaya aquí autoban equivocado autoban o sea estos van aquí en la sección de apelaciones compañeros no no hay que confundir cada cada foro en lo que va no ok vamos a ver cómo se crea un post una vez que ya identificaste dónde quieres que o dónde va a ir tu apelación tu reporte lo que tú quieras un ejemplo en este caso vamos a reportar a un jugador no nos va a aparecer aquí lo que es la opción de nueva publicación le damos clic aquí automáticamente nos va a mandar todo esto de aquí ok aquí no se va estamos en el foro del reporte jugadores y ponemos el reporte lo vino lo vino tm este por así ponemos tiene tiene aquí laura no sé ok speed 3 no ok y un ejemplo ponemos un vídeo aquí en este caso iríamos a youtube a youtube ok y un ejemplo agarramos este vídeo de aquí cortamos el link esto sí ya lo tienen subido a youtube que le damos donde dice insertar y como vemos aquí ya se colocó lo que es la el vídeo si tenemos alguna imagen está directamente la podemos jalar de nuestros archivos de aquí de 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 los que tengamos guardas un ejemplo suponiendo que fuera está le damos aquí esperamos a que cargue también deben de tener un tamaño específico porque si pesa además la imagen no te la va a cargar el foro en este caso vemos que creo que no la cargo porque pesa un poquito más y aquí es para para subir archivos ya ya sea cualquier archivo si tienes un word donde tienes 20 imágenes pues lo puedes subir ok este es para poner links o sea vas a ponernos este jugador con hacks y ponemos pum el link le damos insertar y vamos a ver este sí 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 lo está insertando bien y creo que tampoco lo está insertando bien pero bueno aquí aquí ya está dando más más imágenes y un ejemplo ponemos este de de este gif a ver creo que tampoco les inserta no sé por qué no los inserta a lo mejor es porque está el vídeo vamos a quitar el vídeo y vamos a poner el gif a ver un ejemplo este ok aquí y podemos poner no sé ganan ganando a un hacker a un hacker le damos enter y bueno vemos que ya aquí está dos veces este aquí pondríamos no sé el link del vídeo y listo simplemente ya nada más tendremos que darle post nosotros vamos a darle en preview y ok vamos a ver y bueno así se supone que sería como como quedaría el el reporte crea reporte luminotm ganando un hacker y pum esto sería todo o sea yo obviamente no lo publicó porque sería un post innecesario y puede que lo lo mal lo mal interpreten los los moderadores del foro pero bueno es una forma muy sencilla la verdad está muy fácil hacer los reportes como les digo puedes ir a a cualquiera cualquiera un ejemplo vídeos vamos a a buscar algún algún vídeo 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 mío y lo es así lo podemos publicar para que vean nada más necesita ser de min lc y bueno vamos a buscar alguno y vamos a quien dice todos los vídeos ok vamos a ver vale estos de aquí ya estaban y no sé vamos a publicar el de vale este el de fue un evento de pvp que hubo en min lc ok pausamos esto estamos esto y bueno vamos aquí a donde dice vídeo le damos nueva publicación y ponemos prueba de de post ok aquí simplemente le damos como les digo en la del vídeo le damos el url y pum vemos que ya ya está aquí le damos donde dice post y vemos que claramente se publica nuestro post ya dependiendo de qué tanto rating tenga va a ser el iconito y va aquí ya van a poder responder van a poder tallar y todo lo que necesiten y bueno espero que les haya servido la verdad está muy sencillo como les digo no creo que hiciera falta explicar cómo se